Bueno, hola a todas y bienvenidas a las que estáis aquí y a las que vengan posteriormente y a las que vean esto en un futuro. Me presento, antes de nada, soy Aida, codirectora del Festival MAD, donde estamos realizando unos talleres y unas charlas en conjunto con artistas y colectivos que trabajan sobre entornos digitales dentro del contexto de La Casa Encendida. Antes de nada, muchísimas gracias La Casa Encendida por darnos esta oportunidad. Y hoy tenemos con nosotros a Mario Santamaría. Hola Mario, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Bueno, antes de nada quería decir que la conferencia de Mario forma parte de un taller que nos ha llevado a cabo, que se llamaba Taller de Urbana y Digital, impartido por el colectivo Desmusea. Quería agradecerles la suerte que tenemos de poder contar con Mario en esta pequeña conferencia. Y no me gustaría empezar sin presentar a Desmusea, como el colectivo artístico que le he invitado aquí. Desmusea es un colectivo artístico de mediación cultural nacido en 2018, que trabaja con colecciones de museos e instituciones culturales para articular nuevos relatos sobre ellas. Y sus proyectos se ubican siempre en los intersticios de lo físico y lo virtual. Por favor, no dejéis de echarle un vistazo a su trabajo porque es increíble y desde el festival siempre nos ha parecido de gran inspiración. Y bueno, ahora voy a presentar a Mario brevemente, antes de que empiece su charla, con unas palabras que he leído como de su biografía, que he robado por ahí. La práctica de Mario está muy vinculada a la reflexión en torno a la dimensión más física de Internet. Y este taller de Urbana y Digital quería investigar estas ambivalencias entre la experiencia online y offline de la ciudad. Bueno, la práctica de Mario estudia el fenómeno del observador contemporáneo, prestando atención a dos procesos que lo configuran. Las prácticas representacionales y los aparatos de visión y mediación. Todos estos trabajos intervienen en diferentes terrenos, como el conflicto, la memoria, la virtualidad, la vigilancia, a través de las tácticas de la apropiación, el remake o el fake. Y esto es todo, Mario, cuando quieras. Vale, pues gracias por la presentación. Gracias a Les Musea, el colectivo que me ha invitado y que, bueno, la idea era tener un coloquio con ellos y poder, bueno, ver cómo se relacionan los contenidos del taller con cosas que yo hago, porque, bueno, mi trabajo tiene que ver con lo urbano, pero algunas cosas, no todas. Y entonces, bueno, a partir de ahí que se podía generar un diálogo. Entonces, hemos cambiado de plan y os voy a dar más la chapa. Está bien también, bueno, si alguien quiere comentar algo, pues está el chat y entonces, pues ahí le puede leer las preguntas para que no sea simplemente yo hablando. A ver por dónde empiezo. Lo del statement siempre es complicado porque no tiene que escribir algo. A mí me interesan las máquinas de visión, ¿no? Me interesa aquello que media. Y porque siempre hay algo que está entre medias, ¿no? Y bueno, hay desde máquinas de visión que tenemos más robustas como nuestro ordenador, como nuestros dispositivos y luego otros elementos que son conceptuales, ¿no? Podríamos decir que el cine también es una configuración conceptual que nos ayuda a mirar la realidad. O sea, me interesa aquello que de alguna manera está entre medias y codifica nuestra relación con el entorno. No sé si hay un entorno que es neutro y que existe per ser, ¿no? Tengo mis dudas sobre ello. Y de alguna manera, parte de mi trabajo, pues tiene que ver con cómo manipular o alterar eso que está en medio y de esa manera, pues construir mis propias interfaces. A veces son interfaces para mí mismo y a veces son interfaces para jugar con otros y para, con otros, pues hacer una exploración de diferentes contextos. bien sea la ciudad o bien sea otros lugares. Os he preparado una pequeña presentación con parte de pantalla. Bueno, ¿no? Esta imagen es un juego de, de, ¿no? Las prácticas situacionistas. Esta idea, esta idea de, de, bueno, de buscar formas de escapar a una especie de mundo previsible y donde más o menos está exento de sorpresas y donde podemos, bueno, estamos, nuestro deseo ha sido capturado de antemano y ha sido planificado. Entonces, ¿de qué forma, no? Podemos reapropiarnos de nuestro entorno, reapropiarnos de nuestra experiencia y volverla a enriquecer, ¿no? Entonces, bueno, las prácticas situacionistas tienen su historia y a mí me gustaba como hacer un guiño con eso y el tráfico de datos, ¿no? Si hablamos de máquinas de visión y de, de, de medios, pues claro, la forma en que se transmite la información, pues a mí me resulta un campo de juego interesante para esto, ¿no? Entonces, bueno, esta imagen la he utilizado en algunos talleres, por ejemplo, en Medialab Prado hace bastantes años hicimos un taller con un objetivo bastante absurdo, que el objetivo era, a ver cómo lo explico, dentro de los paquetes de datos que se mueven por internet hay un número, ¿no? El paquete de datos es como una línea de números bien larga y cada, está fragmentada, en una parte va el contenido del, del paquete de datos y en otra parte pues va la dirección a la que va, de dónde viene, muchas cosas, ¿no? Gracias a esto, pues se pueden mandar cosas a través de internet. Hay un número, un protocolo que se llama TTL, tiempo de vida, y este número hace que cuando un paquete de datos se acerca a su destino vaya sumando puntos, es un contador, y cuando se aleja de su destino resta puntos. Cuando el número llega a cero el paquete se destruye. Esto hace que si un paquete de datos se envía de una manera errónea a través de la red no se queda flotando eternamente en internet. Y esto a mí me encanta. No que se destruya, sino el hecho de que un paquete se pueda quedar flotando eternamente por internet. Y el taller consistía en esto. ¿Qué maneras podemos alterar el protocolo TTL para que, al poder lanzar un paquete de datos, se quede flotando alrededor de internet? Por supuesto, el objetivo, el taller no llegamos a una conclusión efectiva. Son más que articular una especie de máquinas en local, donde poder hacer que el dato fuese moviéndose de un ordenador a otro. Pero de alguna manera me gusta este tipo de planteamientos como juegos conceptuales de especular y pensar otras formas de alterar los protocolos de navegación. Bien en un sentido más teórico, más técnico, como en este caso, o bien en algo que nos puede llevar a experiencias diferentes. A salir a la calle y explorar la ciudad de otras formas. Bueno, cuando abrimos una página web en nuestro navegador, nosotros no visitamos una página web, sino que es ella la que nos visita a nosotros. La información va desde ese servidor que está en algún lugar del mundo, viaja por... si está en Estados Unidos, pues va a Inglaterra, de Inglaterra va a Bilbao, de Bilbao baja para Madrid. En 2016 yo hice un proyecto que jugaba con este recorrido, que no vemos y que hacen los datos a través de Internet. Y bueno, se basaba en una operación de diagnóstico que la podemos hacer todos con nuestra computadora, que se llama Traceroute, que es como... bueno, básico, podemos... si escribes en tu terminal Traceroute y pones una URL, te dice cuánto tiempo y por qué lugares pasan los datos para llegar hasta ese punto. Esto no es que funcione hoy en día de una manera súper sofisticada, pero más o menos nos puede dar una aproximación del lugar donde está ese servidor con el que estamos conectando y los tiempos que tarda y los lugares por los que pasa. Había un proyecto que me gustaba mucho, un proyecto, podríamos decir, con toque romántico. Un libro que se llamaba Los autonautas de la cosmopista. Es un libro que... que escribió Cortázar con Carol Dunlop, que era su pareja, en París, y ella era fotógrafa, el escritor, y decidieron hacer un viaje por la autopista que acababan de construir desde París a Marseille. De alguna manera, esa idea de ver el mar. Las autopistas, igual que las tecnologías de telecomunicaciones, curvan el espacio, acercando dos lugares distantes y de repente están más cerca. Hoy en día tenemos más lejos un pueblo de Albacete, que tiene mala conexión y más las carreteras, que Inglaterra, Londres, determinados puntos que tienen buena conexión y aeropuerto. Pues Cortázar y Carol pidieron un permiso especial, acababan de abrir la autopista, de alguna manera disminuía el tiempo de cinco horas, por ejemplo, que se tardaba en llegar hasta el mar. A, yo qué sé, a dos, no tengo ni idea. Y pidieron un permiso para estar un mes entero dentro de la autopista. Entonces, cogieron una caravana y durante un mes hicieron un recorrido de cinco horas o de dos horas. Y durante ese recorrido escribieron un libro que va con fotografías y dibujos. A mí este proyecto me encantaba y estaba ahí, ¿no? Desde que lo probé. Entonces, quise hacer, pues, no sé, había algo que tenía que responder, ¿no? También como una relectura. A la vez, bueno, hay algo, hay una frase de Sally Klan que me gusta mucho, que bueno, después del COVID cuesta leerla, pero algo así como, nunca ha sido tan fácil viajar y nunca había tan pocas razones para hacerlo. El propio hecho de las telecomunicaciones hace que, bueno, pues yo ahora estoy en Barcelona dando la charla, no tengo que estar en Madrid. Yo puedo, no sé, puedo ver, visitar muchos sitios de manera telemática. Tampoco, yo me he visitado todos los museos de Google Earth Project, a lo mejor no hace falta ir allí, ¿no? O sea, y luego a la vez vas a cualquier ciudad y sientas iguales. Son unas franquicias, son los mismos sitios. Donde vayas, la experiencia puede ser totalmente, ¿no? ¿Qué sentido tiene? Entonces, bueno, entre esta cosa de no encontrar una razón para moverse y de alguna manera también la fascinación por hacerlo, encontré un proyecto que era, bueno, mi excusa para poder viajar. Y era en repetir este tres frutos. Hice un tres frutos de mi página web, mariosantamaria.net, que es, pues, el dosier del artista, el lugar donde el artista se expone y dice en internet, esto es lo que hago, ¿no? En plan, aquí estoy yo. Y es un lugar, pues, que yo hablé bastante y subo mis fotos allí. Es decir, que es un lugar donde más o menos yo tengo una relación íntima de algún tipo con ese servidor, que no sabía dónde estaba hasta ese momento. Y me fui de viaje hasta ese lugar. Me fui de viaje de la misma forma en que los datos llegan desde ese lugar hasta mi ordenador. Mi servidor está en Bergamo y los datos, bueno, el Tresrub cada vez que lo hace, o sea, cada vez que hacemos una conexión los datos se mueven por un lugar diferente. Depende del tráfico y de cuestiones de la red. Pero, bueno, más o menos. No tendría sentido, por ejemplo, que desde Italia rebotasen en Estados Unidos. Y me fui de Barcelona, me fui a Suiza, de Suiza a Estocolmo, de Estocolmo a Milán, de Milán a Perulla, al centro de Italia, y volví al norte de Italia a Bergamo. Hice un viaje que en principio, cuando yo hablo de mi página web, todos esos datos llegan como en 60 milisegundos y yo tardé 15 días en repetir ese viaje. Perdona, Mario, te iba a preguntar así una cosa más logística. ¿Cómo se puede encontrar como esos datos? ¿O cómo lo encontraste? Bueno, mira, no sé si se está viendo en la consola. O sea, cuando haces esta operación que se llama TraceRoot, te aparecen unas IPs, unos números, y cada IP puedes buscar su geolocalización. Algunas no son públicas y, por lo tanto, no se sabe, son aproximativas, pero otras sí. También hay algunas herramientas que te permiten darle, que tienen una interfaz gráfica que más o menos te localizan estos puntos en un mapa. En algunos talleres hemos trabajado con esto, es bastante sencillo. Luego, exactamente, hoy en día, porque, claro, esto es como el protocolo TCPIP, que es el que dice cómo tienen que resultar los datos, pero hoy en día con la fibra óptica hay determinados compañías que dominan el mercado, es como que los datos van por otros sitios, nadie sabe cómo, es toda una especie de caja negra gigante. Bueno, este es el recorrido que hice. Tuve que coger diferentes tipos de medios de transporte. De alguna forma, ya no es el viaje romántico que hizo Cortázar, porque este viaje fue bastante estresante. O sea, tenía que estar buscando el billete para el día siguiente, a ver cómo... En cada uno de los puntos lo que hacía era ir a buscar la máquina, el servidor, el centro de datos, por donde esos datos giraban hacia otro destino. Encontrar como ese pequeño esqueleto, era como esa catedral que buscan los turistas, pues era el lugar que yo buscaba. Y tomaba una fotografía del lugar y, bueno, pues me daba un paseo por esa zona. Este es uno de los sitios, por ejemplo, esto era Milán. A nivel de ciudad, ya que, bueno, la invitación era un poco el tema urbano, bueno, era interesante, ¿no?, ver polígonos industriales prácticamente en desuso, ¿no?, donde una especie de tejido industrial estaba apagándose, ¿no?, en las periferias europeas y, sin embargo, aparecían este nuevo tipo de edificios que hacen ruido, nuevos, ¿no? Y, bueno, pues como una... Tenía que ver también con cómo se estaban transformando nuestras ciudades. Este es otro de los puntos en Estocolmo. Bueno, es un viaje que, evidentemente, tiene algo de absurdo, casi es una peregrinación. Voy a Italia, no es ninguna casualidad. Casi una de las cosas interesantes del viaje era las conversaciones durante el propio viaje. Estando en un hostel, la gente comenta, ¿no?, a dónde va cada uno y, bueno, yo pues me estoy yendo a mi página web, ¿no?, y entonces por eso estoy aquí y luego me voy a ir al gran sitio. De alguna manera, claro, estamos en un festival en el contexto de tecnología. Como podéis ver, esto solo tiene tecnología la primera parte, que es el trade route y el resto es, bueno, un poco de chequeo en internet para ver, bueno, las localizaciones de cada uno de los sitios, chequear mapas para saber si ahí hay un sitio o no. Pero luego se plantea como una serie fotográfica, que así es un archivo de todas las fotos que hice durante el viaje. Esto, por ejemplo, es en Perulla. Fui a Perulla y en Perulla no había ningún centro de datos, porque el punto que me marcaba estaba en medio de un lago, el lago Tresimeno. Este es un caso de estos que la IP es privada y no podía conocer el lugar, pero el error es como que decidí incorporar el error dentro del viaje. Y como me marcaba dentro de un lago, pues me fui a este lago. No cogí la barca, pero bueno, le di la vuelta, frentino hasta allí y tal. Hacía unas fotos de un lago en invierno, o sea, tampoco tiene... Pero bueno, me parecía interesante como a veces este tipo de errores también forman parte como de la propia narrativa. Este viaje tampoco tiene una cosa como muy científica, ¿no? De saber exactamente los lugares, tal. Sino que la idea es moverme yo como el protocolo de FPIP. Es decir, me interesa la idea de adoptar un movimiento algorítmico. Es decir, me voy a mover bajo otras lógicas. Y en este caso son las lógicas, cómo se mueven los datos. Bueno, y también siempre hay como una contradicción, ¿no? En torno a las rutas de esos datos y luego cómo un cuerpo atravesa esos lugares. En este caso, todos los lugares eran en Europa. Por lo tanto, a la hora de cruzar fronteras no hay problema. Ya tenía suficientes problemas con movilidad, de autobuses, de horarios. Lo hice en invierno, estaba nevando en Estocolmo. Pero bueno, hay una realidad física y política que se impone y eso también modifica un poco en qué condiciones un cuerpo se puede llegar a mover exactamente igual que en un paquete de datos. Luego, finalmente, una de las formas en que hemos hecho este proyecto era una página web. Bueno, lo hice tres años más tarde. La página web básicamente lo que hace es todo el archivo de fotografías durante esos días, durante todo el viaje, que están empaquetadas por días, todo junto. Al mismo nivel está la fotografía del hostel o de una foto en el tren, a las de los centros de datos. Y en la web, cuando tú entras, aparece de nuevo una simulación de ese trace route que yo utilicé para hacer el proyecto. Y cuando pasa el mismo tiempo que yo tardé en llegar hasta determinado punto del viaje, en ese momento tú puedes descargar la carpeta con esos archivos. Hasta que no haya pasado un día y pico, no puedes descargar la carpeta de mi llegada a Suiza. Y hasta que no hayan pasado dos días o tres días, no puedes descargar la carpeta de mi viaje a Estocolmo. Para ver todas las fotos de todo el viaje, necesitas el mismo tiempo y yo tardé en completar el viaje. Es una manera un poco críptica. De alguna forma también estoy diciendo que las imágenes tampoco tienen importancia. O sea, al final es un relato, es mi película, ¿sabes? Y hay un juego en que de alguna manera es como ahora los datos se van a mover, se van a desplazar en una temporalidad humana. Lo que van a tardar los datos en llegar cuando tú hagas tu navegador hasta ti es los mismos que los que tardaría una persona con el disco duro en la mano. Y bueno, hace poco pensaba como... Porque el proyecto se supone que tiene una persona experiencial, una cosa de transformación. Todo viaje tiene algo de transformación, sobre todo si vas a Italia y si piensas que eres artista. Hay gente que se cambia el nombre después de un viaje, cuando visita un lugar santo en algunas culturas. Entonces siempre me pregunto si de verdad hubo algo sacro en este término. Y no lo encuentro. Lo único que encuentro es, hace poco lo pensé como una gracia, ¿no? En plan, porque sería interesante cómo podemos generar que las imágenes que estamos viendo a partir de teletecnologías tengan alguna relación con las condiciones materiales que las producen y las que se insertan. Es decir, que cuando yo estoy, por ejemplo, viendo la televisión, el hecho de que se emita desde determinado punto y que eso haya sido rebotado en cinco antenas, de alguna manera yo pueda sentir eso en la propia imagen televisiva o en la propia imagen de internet, ¿no? O sea, cómo podríamos ser conscientes. Eso es como ver una mandarina. Ves una mandarina en el supermercado y ves que ha pasado cuatro meses en un contenedor en Singapur, ha ido de tal sitio a tal sitio. O sea, cómo poder atravesar desde una superficie algo que tiene que ver con el recorrido que ha hecho que eso esté en este lugar. Así me explico. Y bueno, yo pienso que de alguna manera yo hablo en mi página web, en el navegador, cierro los ojos y yo me imagino el viaje y de alguna manera hay un relámpago como de cosas, de imágenes que aparecen en mi cabeza muy rápido, muy complejo, no está muy claro, pero de alguna manera es eso, ¿no? Entonces, genera una relación con mi web rara, ¿vale? A través del propio recuerdo. A lo mejor entre unos años se me olvida y ya pierdo este superpoder. Pero bueno, esto es como ahora mismo, luego el tiempo cambia, me parece casi lo más interesante que sería el día. Bueno, por una parte este trabajo de ir a mi página web en una relación con el cuerpo, es el cuerpo al que se desplaza, aunque hemos visto también que en la forma en que se muestra como web, pues sí que, bueno, al final es un usuario en una pantalla, ¿no? Entonces también, paralelamente a este proyecto de viaje a mi página web, estuve haciendo otros que eran más viajes estáticos. Era más jugar como lo del TTL y hacer que un paquete de datos flote en el espacio. Pues era más una serie de, bueno, especulaciones sobre los protocolos de internet y buscar otras formas de conectividad. Y a veces es un planteamiento escultórico, formal. Hice esta cosa que es un router piedra, se llama DC, que es como ese emoji, que es como de mareo. Entonces esto genera una red que genera un Wi-Fi, que es el DC, es ese emoji. Y lo que hace la piedra es que te conecta como, bueno, tú cuando estás conectado a internet, tienes una localización dentro de la red. Tienes una IP que te coloca en un lugar. Y esto hace que tus contenidos también se adapten o no, dependiendo de donde estés. Lo mismo, o sea, internet no es igual para todos, depende de muchos aspectos. Unos están en tu IP, otros están en tu navegador. Esto lo que hace es colocarte, hacer, cada dos minutos te da una localización diferente alrededor del mundo. Y es como que estás gravitando alrededor de esa malla. Lo hace a través de la red Tor, entonces yo me conecto a la red y ahora estoy en España, muy bien. Y dentro de dos minutos estoy en Francia, dentro de dos minutos estoy en Alemania, dentro de dos minutos estoy en Polonia. Así, ¿no? Y te va cambiando, pues si abres Amazon, pues se sale publica en polaco y te aparece otro tipo de contenidos. Es este tipo de juegos, ¿no? Juegos invisibles, tú no ves prácticamente nada. Lo único que cambia es la experiencia de usuario con la red. Pero para mí, yo me imagino, ¿no? Me gusta este tipo de cosas de enfocar con los ojos cerrados. De imaginar, bueno, una conectividad que está ahí moviéndose. Hay un juego con un tipo de tradición escultórica, pues a lo mejor mínima, de la NART, que siempre necesita de este punto de imaginación, ¿no? A mí me gusta mucho Carandré, por ejemplo. Creo que es Carandré el que tenía este kilómetro vertical. No, esto es Walter de Mariette. Un kilómetro vertical hacia abajo y solo ves la chapa, ¿no? A mí esto siempre me ha parecido fascinante, como narices, me imagino. O sea, lo estoy viendo, ¿no? Y bueno, hice una serie de routers de este tipo. Este lleva el emoji de Rabbit Hole. Y la idea es como buscar el máximo tiempo que los datos pueden estar moviéndose por Internet antes de llegar a nuestro ordenador. Entonces, por eso, el router lo diseñé con este aspecto como largo. Y bueno, hay unos protocolos que también limitan los tiempos de conexión a Internet. No puedes estar esperando eternamente a que una web cargue. Llega un momento en que el tiempo se ha pasado y ya la conexión se da por perdida. Pues el experimento era buscar ese límite de la conexión. Entonces, los datos se iban a lugares muy distantes, ¿no? Se va a Sudamérica, se va a Asia, vuelve a Europa, se vuelve a Asia, no sé qué. Como buscando cuánto tiempo podían estar los datos moviéndose. El récord, más o menos, o llegamos a unos 40.000 milisegundos, 40 segundos. Otro, por ejemplo, este nunca llegó a terminarse del todo, pero tengo prototipos. Lo mismo, moverse por la malla de Internet a través de las manos, a través de las caricias. Este es un router de caricias. Entonces, según movieses, el router siempre hay que resetearlo de vez en cuando y hay que apretar un botón por detrás, parece una cosa así como un poco extraña, como muy fría. Entonces, ¿por qué no cambiamos? Podemos cambiar también el aspecto, no sé, cambiar el metal por otras cosas. Y en este caso era esta idea de poder movernos por la red a través del tacto y tal. Son como pequeños prototipos y juegos de especulaciones con ese tráfico de datos, donde, bueno, es un cuerpo que está fijo en el espacio, ¿no? No habría esta cosa de lo urbano. Bueno, es más o menos la forma en que una empresa muestra su centro de datos, ¿no? Que está en el interior de una montaña. Igual no se oye porque estás con cascos. Es mejor. Si quieres. ...responsiveness to customer needs. Highly secure organizations, including federal agencies, and 95% of the Fortune 1000 choose Iron Mountain. By doing so, you can reduce data center total cost of ownership by 30% or more when compared to in-house data centers. If you're thinking about moving to the cloud for backup, archive, or disaster recovery, what better way to ensure your data is protected than having it housed in a secure, underground, resilient data center with advanced network and encryption? A ver si me vuelve a oír, ¿sí? Bueno, un centro de datos que está en el interior de una montaña y que, por lo tanto, es súper seguro, ¿no? Y lo venden de esa manera. Internet no está en la nube. Internet está bajo tierra, ¿no? Todo Internet, pues, tiene una materialidad muy fuerte. La mayor parte del tráfico de Internet es a través de cables, cables submarinos. Muchos sitios son seguros. Un centro de datos es más seguro cuanto más grandes sean sus muros y los niveles de seguridad. O sea, de alguna manera, ¿no? De qué manera, o sea, esta sensación con la red, pues, es muy diferente a cómo funciona, ¿no? En realidad, ¿no? Con esa materialidad. Y, bueno, el proyecto que llevo haciendo desde hace unos años se llama Internet Tour. El primero se hizo en Madrid a raíz de una exposición de este proyecto de Travel to My Website. Creo que fue con la Sala de Arte Joven de la Comunidad de Madrid. Bueno, si el viaje es una cuestión como muy personal, ¿no? De yo ahí yendo a mi página web. La idea era cómo sacar eso a algo que pudiese ser participativo y con otros, ¿no? Y en la conversación con las comisarias salió esta idea de, bueno, vamos a coger un autobús, ¿no? Y vamos a hacer, pues, una ruta turística por la infraestructura de Internet en Madrid. Bueno, al final, esto lo he ido repitiendo en diferentes ciudades y en cada ciudad toma una forma diferente. Más o menos... Buenos días, chicos. Buenos días. Esto es el M'Racle, que es un sitio de paseo. El edificio que tenéis aquí a la izquierda... ¿Qué? ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? Está muy bien. Es fantástico. Es fantástico. Sí. ¿Nada más? Algo significativo es el peso de la cúpula o de la parte de la cubierta de Reina Sofía, que tiene 3.000 toneladas. ¿Qué te dice? ¿Qué te dice? ¿Qué te dice? ¿Qué te dice? Está muy bien en este tipo de formato. Y es una forma de atravesar la ciudad y de poder utilizarlo como una especie de máquina de visión. Tú vas en un bus turístico y te van contando cosas. Te van contando cosas sobre la ciudad, sobre la historia del lugar. A veces está desincronizado, que miras y ya se ha pasado el monumento. Pero es un formato que ya existe y con el cual yo quería jugar y jugar a nivel como una actual operadora, como si fuese una empresa. Si habéis fijado cómo era la imagen en la que también era la presentación, es una especie de bandera azul y tal. Esto está sacado de... Este es un monumento de la primera organización internacional sobre el telégrafo y que se utilizaba para llegar a consensos sobre el uso de la tecnología. Este monumento está en Suiza y ahora forma parte de la ONU, la Unión Internacional de Telecomunicaciones, antes eran telégrafos. Y ellos utilizan este logo, la bandera ha utilizado su logo. Siempre hay esta idea como del relámpago cruzando el mundo. Bueno, de alguna manera quería jugar con este tipo de estéticas o de historia, porque de alguna manera en nuestro turno también contamos la historia de las telecomunicaciones. Hablamos de telégrafos, hablamos de líneas telefónicas, hablamos del discurso que hizo un rey cuando se puso la primera línea telefónica entre España y Madrid o cuestiones históricas que tienen que ver con la ciudad. Sí, los agentes han estado aquí buscando pruebas, mientras Hadif ya ha presentado una denuncia para confirmar que efectivamente se trata de un sabotaje. Es la primera vez que se corta así la fibra óptica, que podríamos decir que se trata de la columna vertebral del sistema, y lo hicieron a conciencia. Ya rompieron la valla, encontraron la ubicación exacta del cableado, que no es fácil porque no está a la vista, levantaron dos losas ante hormigón y cortaron los cables en los dos sentidos de la vía. Todo esto a las 7 de la mañana, en plena hora punta y en un momento idóneo para provocar el caos, porque los trenes ya están circulando. Bueno, pues una de las cosas que hacemos durante el Internet Tool, pues es mostrar por dónde pasan cables de fibra óptica, cuáles son los lugares donde están los landings, las salidas de los cables subacuáticos que conectan con las playas. Hay diferentes herramientas para buscar este tipo de información. Toda la tipología y tipos de infraestructuras de Internet que hay, ¿no? Desde Internet de Server Providers, todo lo que hay ahí, desde centros de datos a puntos neutros de conexión, todas las telecomunicaciones, cables terrestres y cables submarinos. En cada ciudad, pues bueno, hacemos una investigación sobre lo que hay y buscamos un relato que luego pueda ajustarse a ese lugar. Cables submarinos... Este es nuestro autobús, esto fue en Barcelona, un pequeño rótulo, también la propia performance de aparecer en Plaza Cataluña con los paraguas, como los turistas, con nuestro grupo de turistas de Internet. Bueno, me interesa, ¿no? Hablamos de máquinas de visión, pues el autobús es una máquina de visión, te pones ahí y de alguna manera podemos pensar que cuando vas lejos con el autobús, estás repitiendo los mismos trazados de fibra óptica, porque gran parte de la fibra óptica va por las autopistas. Entonces, bueno, se generan ahí relaciones interesantes. Veo que me estoy alargando un poco y creo que ya tengo muchas de estas. Bueno, a veces trabajamos con un performer que lee un texto y a veces lo grita y empieza a telefear URLs, hace cosas raras. Otras veces lo hago yo y soy un poquito más austero. Y bueno, como si fuera un guía normal, ¿no? Esta idea de que a veces los nuevos sitios por los que vamos en coche es justamente, estamos repitiendo esos trazados y con el tren y la alta velocidad pasa lo mismo. Uno de los grandes proveedores en España de fibra óptica son los constructores de trenes de alta velocidad. En el sabotaje, en la noticia de esta Antena 3, claro, se quejaban porque también es cierto que el problema del sabotaje a la fibra óptica en los trenes es que el propio tren se comunica a través de esa fibra óptica. O sea, no solo es solo comercializa una empresa que lo vende a las operadoras, sino que el propio tren utiliza esa conexión para comunicarse. Por lo tanto, si se corta, también el tren se para. En Barcelona, por ejemplo, pues articulamos la historia en torno a la relación con el mar. Pues visitábamos la parada en la Avenida Madrid, era un centro de cobre. Son las antiguas estaciones de ADSL, que están en desmantelamiento, cabeza y menos, se van como unificando. Que es este tipo de edificio que está en nuestro barrio y que no tiene ventanas y es así un poco extraño. De ahí, nos llevamos a Zona Franca, donde está el punto neutro de conexión de Cataluña y hay varios centros de datos. Y entonces también vemos la relación de cómo se solapan diferentes tipos de infraestructuras, ¿no? Con esta cosa geológica de la ciudad. Los telégrafos, el teléfono, diferentes capas, tecnologías, medios, se van colocando unos encima de otros y generan relaciones. La zona de conexión de Zona Franca, está el punto neutro, está el puerto al lado, está en la salida hacia el aeropuerto. O sea, hay determinadas... Bueno, la ciudad tiene como sus propias dinámicas y sus propias relaciones geográficas y es interesante ver, ¿no? Bueno, similitudes que había en este lugar, de qué manera se ha ido transformando. De Zona Franca nos íbamos a la parada de... al parque logístico de Amazon que acaba de construir y estuvimos con el bus dando vueltas dentro del parque, que es enorme, mientras Ingrid Burrito nos iba contando algo sobre de qué manera, bueno, Amazon es un gran proveedor de datos, ¿no? Y que tiene gran cantidad de centros de datos, más allá del servicio de ventas y todo esto. A veces, eso, durante los tours invitamos a gente que ha estado en esos sitios. Por ejemplo, aquí también teníamos a Tanir Plana, que nos hablaba de... ella había estado en la central de cobre y desde fuera nos contaba lo que había dentro. Y, bueno, en cada ciudad donde se hace, pues es interesante trabajar con agentes locales que conocen historias o que han trabajado sobre eso. Porque también, bueno, la idea de este formato es hacerlo abierto, o sea, que la gente lo pueda replicar y, de alguna manera, bueno, es como algo un poco divertido, ¿no? Y terminamos en Gabá, que es la zona donde sale el cable que conecta con Mallorca. Normalmente siempre acabamos tomando una cerveza o alguna cosa, un picnic, en un sitio que tenga un... bueno, algo especial, ¿no? En este caso, la salida al mar, porque también hablábamos de... bueno, cómo de vulnerables son las infraestructuras de Internet en relación al cambio climático, a la crisis climática, ¿no? Si hay estudios de que hablan de que si el mar va a subir no sé cuántos centímetros en tantos años, gran parte de las infraestructuras de Internet van a quedar sumergidas e inservibles porque casi todo está construido en las costas, ¿no? Entonces, se generan ahí relaciones interesantes entre esa nube que es solo metáfora y las nubes de verdad, que estas sí que afectan a cosas como mucho más tangibles. Esto era en Zaragoza. En Zaragoza la articulamos en torno a una empresa de gas que utiliza su canalización para distribuir fibra óptica en a gas. Y me parece interesante esta idea, ¿no? De que al final Internet entra en casa como el grifo, ¿no? A veces el agua sale de la misma manera que Internet. Cualquier empresa que haga tunelaje o que consiga contratos públicos para poder hacer grandes obras aprovecha para tirar fibra y luego acaba creando como filiales que distribuyen esa fibra. A mí me interesa también como a nivel, no sé, ¿no? Que Internet viaje con el gas me parece maravilloso. Bueno, Bilbao, otra ruta. Aquí a lo mejor fuimos... Estaba la playa de Sopelana, que es muy importante porque salen gran cantidad de cables hacia Estados Unidos, pero también hay torres de telecomunicaciones, ¿no? Este tipo de geografía que tiene Bilbao, que era interesante. Visitando el parque tecnológico de Vizcaya. Y luego hemos hecho otras visitas más pequeñas aquí en Barcelona. Esto, por ejemplo, es que empezaron a construir un nuevo cable que iba a conectar... Iba a dar la vuelta a África, o va a dar la vuelta a África. Y están haciendo las obras en San Ardíaz Besos, al norte de Barcelona. Y fuimos a ver el landing, ¿no? Cómo hacen esta obra en la playa para poner los cables. Fuimos con estudiantes y, bueno, hicimos allí como una sesión. Luego, pues, este formato, aparte de hacer esto, ¿no? Como de la cosa turística, a veces lo he hecho en formato workshop, ¿no? Como una especie de taller. Y hice un taller con la Universidad de Isia, en Urbino. Y aquí fue muy interesante porque, la verdad, que salió muy bien. También, diferentes grupos de estudiantes proponían diferentes tipos de internet tour en sus ciudades. Cada grupo uno. Y la gente hizo, pues, dos propuestas de tour de forma de atravesar la ciudad y relacionar, bueno, diferentes elementos. Por ejemplo, un grupo encontró similitudes entre las antiguas calzadas romanas y que también tiene elementos históricos con elementos de infraestructura interna. Y entonces, creó un mapa, pues, donde se marcaban los puntos y se podía ver, ¿no? De qué manera se relacionan estas antiguas vías de conexión, ¿no? Las calzadas romanas con las nuevas tecnologías. Y es una manera también, pues, de poder hacer un folleto y de salir un día a explorar esto. Otro grupo, pues, se fijó más en las cajetillas exteriores, ¿no? Muchas casas que son antiguas o edificios llevan toda la instalación por fuera. Por lo tanto, se pueden ver, ¿no? Las cajas estas negras, largas de Yastel, se ve. Y esto es Urbino, que es una ciudad antigua y lleva toda la instalación por fuera. Y ellos hicieron, publicaron este libro con más de 500 fotos, con todo con mapas, hicieron como categorías, ¿no? De cómo se relacionaban. Algunas estaban como rotas, otras con vegetación. Y crearon como su propia ruta. Cada grupo creó su propio Internet Tour en diferentes ciudades. Y, bueno, súper interesante, ¿no? Porque cada uno, pues, lo mezcla con diferentes historias, historias de la ciudad o determinados relatos. Y esto es un poco el Internet Tour. Luego, para terminar, en plan un poco de broma, porque al final a mí lo que me interesa es esta idea como de formas como de moverse como un algoritmo, de relacionarse con lo técnico de otra manera, ¿no? No adoptar directamente determinada tecnología, sino intentar crear como una interfaz entre medias donde pueda sentirme más cómodo o, por lo menos, pueda, no sé, entenderlo como una aventura, ¿no? Simplemente como una imposición o como algo que me aburre. En una exposición que hicimos en Valencia, pues, lo típico después de una expo es irte a tomar algo para comentar, tal. Pues, hicimos este pequeño ejercicio, que es algo que a mí me gusta, que tiene que ver con estas derivas sido geográficas que os lo ha mostrado al principio. Y tiene que ver con las prescripciones que generan parte de los buscadores que utilizamos online, ¿no? ¿Cómo funciona este motor de predicción de Google? Tú pones bar, la pichina, que era el barrio de Valencia, Valencia, te genera un orden que no es exactamente el que tiene de nota, tampoco es exactamente la mayor cantidad de comentarios, es una mezcla, es una caja negra, no lo sabemos exactamente. Y, bueno, de alguna manera, es algo que estamos acostumbrados, ¿no?, a ver. Entonces, el ejercicio consistía en hacer esos bares, pero en orden, ¿no? Irnos primero al bar número uno, luego al bar número dos, luego al bar número tres. Es como, ¿no?, ¿cómo sería de cañas el algoritmo de Google? Y, entonces, bueno, pues, claro, el bar número uno está lejos del número dos, tienes que recorrer la ciudad de otra forma, y esta cosa absurda, ¿no?, de moverse por la ciudad. Pero, de alguna manera, también tiene, es como adentrarse en esa caja negra de cómo funciona este tipo de sistemas y hacer de una manera lúdica y divertida. También se puede hacer algo inversa, pues, empezar por el último y, bueno, es interesante, ¿no?, porque vas al primer bar, el primer bar es más caro, entonces todo el mundo comparte unas bravas. Luego, ¿no?, hay como determinadas dinámicas que puedes ver haciendo esos ejercicios, que está interesante. Y esto es todo. Bueno, muchísimas gracias, Mario. Yo estaba, perdona que te he prometido al principio como que te iba a interrumpir haciéndote preguntas, pero como que solo quería que siguieses hablando y saber más del trabajo. Y ahora, bueno, voy a decir que si alguien quiere hacer alguna pregunta, que la escriba por el chat y yo se la leeré a Mario. Y nada, animaros, que seguro que será interesante escuchar vuestras preguntas y escuchar las respuestas de Mario. Mientras tanto, como que yo quería hacer una pequeña reflexión sobre tu trabajo. Primero, como estaba pensando en una cuestión que hablé un día con Lucía Jalón, que es una arquitecta, y estaba hablando sobre este, había un poco de problemática cuando se visibilizaba lo invisible, ¿no?, a nivel político. Como dentro de la arquitectura como que sí que hay una tendencia o había una tendencia como cuando yo estaba estudiando en esta cosa como de visibilizar lo que no podíamos ver. Y realmente tu trabajo, como que trata de hacer esto, pero de una manera, o sea, yo lo he visto como de una manera bastante fresca y bastante como no intentas visibilizar lo invisible, sino que visibilizas lo que ya es visible y lo que está ahí. Y lo que nunca queremos ver porque no nos lo proponemos, pero realmente está ahí y lo tenemos que ver. Y hablabas un poco de cómo las tuberías, por ejemplo, de gas acompañaban a las de internet. Y una de las preguntas como que te iba a hacer antes era si creías que el espacio público se había visto modificado por internet o por los móviles. Y bueno, realmente como que toda tu charla ha ido sobre eso, ¿no? Cómo ha sido modificado este espacio público o cómo nosotros nos hemos visto modificados a la aparición como de estas tecnologías, ¿no? Y cómo cada tecnología modifica ese espacio urbano de manera diferente, ¿no? Eso es como una reflexión sin ninguna pregunta, pero... Sí, no sé, por ejemplo, esta cosa como de hablar de lo digital o lo analógico, así en términos... No, es como que parece que la realidad que vivimos es un lugar híbrido. O sea, lo analógico, lo real, se ve afectado por ese mundo digital y a la inversa, ¿no? Ese bar, al primero que fuimos, había más gente y había más todo porque también a lo mejor tenía más dinero para pagar esa publicidad pero a la vez también eso, ¿no? Hacía que volvía a ir más gente por eso. O sea, como que es un mundo, ¿no? Entrelazado y como intentar, no sé, simplemente... O sea, como que es más complejo que simplemente intentar abordar como... O por lo menos en mi caso a mí no me interesa algo que es digital per se y que solo funciona como en un... En ese espejo en el que meten a Superman, a los malos de Superman, ¿os acordáis? A los malos de Superman les meten en un cristal flotando en el espacio, ¿vale? Eso sería una idea de digitalismo, de cosa que está ahí, ¿verdad? Pues no, ese cristal siempre está en algún sitio, ¿no? En plan... Tiene unas repercusiones con lo real, hay un barrio al que le ponen un centro de datos al lado o hay algún tipo de cosa. El tema de lo de visibilizar lo invisible es como un gran tema de las artes visuales, ¿no? Siempre hay esta idea. Yo creo que me interesa en algún sentido, pero no es el objetivo de mis proyectos. O sea, como que hay una parte que puede ser más pedagógica, que puede ser... Bueno, que puedes aprender algo, te puedes acercar a un tema, viene Mario y te cuenta cómo se mueven los paquetes a través de Internet. Yo no estudié informática. En principio tampoco te lo voy a contar muy bien. Te voy a contar un poco cómo lo he aprendido yo. Pero yo creo que a mí me interesa... O sea, para mí esa parte de visibilizar es como un paso previo para luego proponer algo que es más una forma de corporeizar, de encarnar, de experiencia... No lo tengo muy claro, ¿no? Sí. Totalmente. Bueno, te voy a leer una pregunta que ha hecho Clara. Hola, Clara. Muchas gracias. Y ha dicho, ¿cómo son tus procesos de aprendizaje o de investigación y por qué sabes todas esas cosas sobre los routers? Sobre los routers... Bueno, si hay algún técnico, seguro que me diría muchas cosas que yo no sé y a lo mejor muchas de las que he dicho están mal. Porque yo, mi formación es en Villas Artes y mi acercamiento a esto ha sido poco a poco. Y pues cada vez que empiezas un tipo de proyecto, que no son proyectos que hagas un año y termines al año siguiente. O sea, yo empecé... O sea, no sé cómo decirlo, en plan las cosas las arrastras durante muchísimo más tiempo. Si yo me fui en... Yo quería hacer el viaje a mi página web en 2014. Lo hice en 2016 y todavía estoy hablando en las charlas sobre esto o cuando me invitan a algún sitio. Es decir, que... Pues dentro de poco serán 10 años. O sea, que bueno, es como cada vez que tienes pues un taller o haces otro trabajo, pues vas aprendiendo alguna cosilla por ahí. Algunas casi es como que ya las das por sabidas y no sé, y hablas con la gente como si todo el mundo supiese lo que es el protocolo de CPIP. En realidad, pues tampoco pasa nada por no saberlo. Ya. Bueno, te ha preguntado también sobre tus procesos de aprendizaje o investigación. No sé. No sabría decirte. Creo que hay algo muy valioso en mirar algo por primera vez. Creo que para la gente que nos dedicamos a algo creativo es importante esa mirada. Tiene algo de mirada de ingenuidad. Creo que eso también es importante y no hay que menospreciarla por eso. Por eso a veces es interesante trabajar con gente con una formación técnica. Pero desde ese lugar, ¿no? Desde poder, de repente a mí, por ejemplo, el protocolo TTL me fascina. Lo encontré en Wikipedia, yendo de un sitio a otro, buscando protocolos y cosas. Son hallazgos que lo vas encontrando y la mirada es lo que hace que lo captures y no lo dejes pasar. A lo mejor alguien con un planteamiento más técnico pues si no es útil para solucionar el problema en el que se enfrenta pues lo deja correr. Pero por eso digo que la mirada a lo mejor es aquello interesante practicar esa mirada de cosas que te cruzas, de errores, de no lo sé. Me parece muy interesante sobre esta cosa como de los procesos porque viendo tu página web, bueno, tienes como un link a una página web que solo está disponible. 23 horas al día. Bueno, mi página web solo está disponible 23 horas al día. Lo que pasa es que luego me compré otra página web que se llama 237 y también. Pero la mía es 23 horas al día. Claro, claro. Sí, pues me parece como también como esta parte del proceso, como esta hora de descanso, ¿no? Que incluso hay en internet como que de repente se proyecta o lo intentas proyectar, me parece súper interesante. Bueno, ahí está la idea, ¿no? De 24-7, de tiempo real, de una forma de enunciar el tiempo de un tiempo que le abarca todo y que tiene una enunciación casi científica, ¿no? 24-7, nada escapa a ello. Y entonces es como que a mí me gustaba como hacer como un concepto o algo, como un juego que se relacione con eso y mi propuesta es 23-7. Tiene una enunciación igual de científica, igual de racional, ¿no? Pero hay algo siempre que se escapa y yo creo más en ese tiempo que en el otro. El otro también es mentira. Ninguna conexión a internet funciona a las 24 horas del día. Los grandes centros de conexión se disputan los ceros, o sea, los nueves. Toda la velocidad, o sea, tú tienes conexión, ¿sabes? el 99,9999. No sé, las máquinas nunca duermen, ¿no? Esta idea de que las cosas están funcionando, pero nosotros tenemos que dormir. ¿De qué manera nos relacionamos con estas cuestiones tecnológicas, ¿no? Con un cuerpo que es humano, ¿no? A mí me interesan estos conflictos. Intento, pues, hacer cosas en relación a ellos. Algunas son unas bromas, ¿no? Por ejemplo, mi web funciona 23 horas al día. Bueno, durante una vez al día es como que bloquea todas las IPs que intentan acceder. Yo tampoco puedo conectarme a la web. O mi mail, tengo un auto-replay que a todo el mundo le dice que estoy durmiendo, ¿no? En vez de estoy fuera de la oficina. Son como pequeñas bromas, cosas que haces, pues, con la gente que interactúa contigo, pero que tiene que ver con esta cosa de reapropiarnos de las herramientas técnicas y de aquello tecnológico que está alrededor. Aunque puedan generar nuevos conflictos, pero de alguna forma, no sé, son los conflictos con los que estamos experimentando. Totalmente. Bueno, te voy a leer preguntas que están dejando por aquí. Dice Belén, ¿con ese viaje que hiciste tomaste más conciencia de la experiencia física que de alguna manera estamos perdiendo? Pues, no lo sé, creo que no, porque esto sería la idea como romántica del viaje, ¿no? Cuando, cuando, siempre ha habido esta cosa, ¿no? De que la experiencia del viaje se pierde porque hay una locomotora y entonces ya puedes, pero claro, a nosotros también una locomotora que va a 40 por hora nos parecería una experiencia increíble, ¿no? Hay gente que ahora paga por estos sitios porque ves el paisaje lentamente. Bueno, es cierto, ¿no? Bueno, aeropuertos, Lugares de tránsito que anulan, ¿no? Los lugares de paso. Pero, yo, no, no era el objetivo y realmente fue un viaje bastante, bastante rápido y hacerlo de la manera más eficiente posible por una cuestión de presupuesto y, o sea, sufrí un poco, la verdad, no me dio mucho tiempo a contemplar. Casi lo más interesante que se hace ese viaje es la automa de que, de alguna manera, entra a hablar de una relación personal con mi servidor y mi web. O sea, esta idea de que yo puedo cerrar los ojos mientras cargan las imágenes y me imagino por dónde están pasando. de alguna manera esta idea, ¿no? La imagen es un relámpago que decía Benjamin, ¿no? Parece que es súper rápido, ¿no? Y, pues, casi eso. Yo puedo hacer un relámpaguito cuando hago mi web. Sí, a mí me ha gustado mucho que utilizases la referencia de Cortázar y Dunlop, que es una referencia muy específica, pero la he descrito muy bien como que en ese viaje tenías un objetivo, en que marcabas unas pautas muy determinadas y, de hecho, en ese libro como que se las marcan al principio y desde el primer momento se ponen esas normas y esas reglas y es seguir como esos pasos voy a dormir en la segunda gasolinera, en la primera como y entonces como que se veía muy reflejado en ese viaje que no existía, yo creo que en los dos, en el de Cortázar y Dunlop y en el tuyo, como que existía un poco de romanticismo, como un cierto acercamiento a eso que buscabas que era tu página web y ellos como a eso que buscaban que era el mar o la carretera o el viaje, pero también una cosa como muy formal o muy exigente contigo mismo de seguir unas normas que es todo lo contrario a ser romántico, apartarte completamente como del flaner o de los situacionistas que intentaban buscar como la experiencia más allá que el objetivo, ¿no? Claro, pero ahí hay parte del dilema ahora porque ¿cuántas veces hemos sentido lo de me gustaría ser un automata? ¿sabes? que es casi como ¿quieres libertad? quiero ser un robot Mira, yo ahora estoy haciendo un proyecto que estoy haciendo un sistema de inteligencia artificial que predice mis movimientos y yo lo que quiero es cumplir esa predicción o sea, lo que quiero es que una máquina me diga cómo me moveré mañana y encuentro que tiene algo de liberación encuentro que puedo ser libre siendo mi propio esclavo pero esclavo de las propias condiciones que yo estable hay algo en la norma o por lo menos yo lo siento así porque si no el deseo ¿cómo se captura? al final ¿por qué queremos hacer lo que queremos hacer? es que es muy complicado en plan ¿de quién son estas palabras? Sí, en tu proyecto además tienes otro de Machine Learning y es a mí me ha encantado como lo del fantasma como este reconocimiento del fantasma que es una imagen que no existe o que no se puede ver y mucho menos por una máquina porque no hay imágenes que la representan y es eso si la máquina aprende de nosotros o sea, si nosotros estamos educando a las máquinas al final las máquinas tendrán más veracidad que nosotros en un tiempo porque habrán aprendido de muchos más o sea, de un conjunto mucho más grande y de una universalidad mucho más grande que un único individuo ¿no? esto es como un poco la lógica o yo creo como como este proyecto nuevo y me gusta Bueno, si esto lo podríamos estirar y complicarlo más porque podría ser como bueno, lo que yo sé no es lo que yo sé es lo que han sabido muchos otros antes ¿no? esta cosa que decía Borges yo soy no sé quién yo soy no sé quién soy todos los anteriores y la inteligencia artificial hace algo parecido pero diferente ¿no? o sea, porque también al final son empresas que ofrecen mano de obra humana para entrenar máquinas y también con unos sesgos muy determinados y todo esto pero y yo también soy yo ¿no? lo que yo soy también es con unos sesgos ¿no? pero de qué manera eso se transmiten de una forma y los otros de otra no sé estas cuestiones a mí me parecen muy interesantes pero también muy complicadas de abordar por ejemplo el peito de los fantasmas la idea bueno lo que encontré el hallazgo que es una broma muy sencillo es que dentro de las categorías que se utilizan en sistemas de computer vision no existe la categoría de fantasma nadie se ha preocupado en general una categoría para datos de fantasmas porque nadie quiere detectar fantasmas en las imágenes la gente quiere detectar fantasmas en las imágenes la historia de la fotografía es la historia del fantasma un tiempo que queda capturado desde el pasado y aparece en el presente eso es un fantasma si remueve es una aparición entonces yo lo que hago es coger imágenes de fantasmas y devolvérselas a la máquina que me hagan lecturas simplemente con el enunciado de yo decir que esas son imágenes de fantasmas el fantasma aparece aunque en la descripción evidentemente no está porque no existe la máquina no lo puede ver pero me parecía curioso porque Snapchat el logo es un fantasma no lo sé te voy a leer una pregunta que ha hecho Dani que pone gracias esto que hablabas de las derivas partiendo de las recomendaciones de Google se asemeja un poco a esta idea de Smart City o Ciudad Inteligente en que las lógicas y políticas de Internet condicionan nuestra manera de hacer uso de las ciudades es interesante tu práctica quizás también como manera de ser consciente de esta corporativización de la ciudad contemporánea sí bueno yo creo que se ven muchas cosas haciendo ese tipo de ejercicios claro el motor de recomendación es para que vayas a un sitio no para que vayas a todos y menos en orden eso es un absurdo y solo pues gente que está un poco chalada lo va a hacer es para que elijas de esa selección al que vas a ir porque si lo sigues en orden ya todo se cambia alteras todo porque tienes que llegar desde uno hasta el siguiente y posiblemente no estén cerca la relación con esto de smart cities y tal pues no lo sé yo buscaba como bueno pues es el momento de ir de bares se supone que hay un protocolo una norma que dice que nos tenemos que ir de bares y pues es coherente con con el espacio de experimentación y bueno como los intereses de ese público a esa exposición pues vamos a ir de bares de la misma forma que lo haría Google de qué forma se iría de cañas el algoritmo de Google o sea la araña y vamos a repetirlo sí, sí sí o sea yo creo que tiene también mucho que ver con esta cuestión como de de la inteligencia artificial o de confiar ¿no? como en lo primero que te sale en internet y dejar en en mano de internet unas decisiones que podías tomar tú antes o eran más pues esas sonadas como de caminar tú solo en la ciudad encontrarte algo y experimentarlo ¿no? como que ya se han transformado esas dinámicas en una cuestión como mucho más logística y yo creo que de tiempos también como esa cuestión como del tiempo que que se se va y entonces tenemos es como más volátil entonces tiene que ser todo mucho más rápido mucho más acelerado en la ciudad es una reflexión perdonad no es una pregunta no sé si alguien más tiene una pregunta dice Belén justo nos roban justo nos roban la experiencia según lo que lo que deja un algoritmo creo que es escrito y pone clara lo que lo que diga un algoritmo vale lo vuelvo a leer Belén justo nos roban la experiencia según lo que diga un algoritmo y pone clara con qué datos estás alimentando esa inteligencia artificial que predecirá tus movimientos tienes un archivo google maps sí lo estoy haciendo con todas mis geolocalizaciones desde 2015 o 2014 entonces bueno la idea es que hay diferentes formas de programar esto vamos por la segunda o tercera versión del software porque al final son subjetividades codificadas o sea no esto no no lo hace per se sino que hay que buscar como elementos y darle dar una estructura a esos datos pero sí la idea es cuántos o sea si la NSA querría saber cómo qué voy a hacer mañana pues yo tengo unos datos parecidos voy a programarlo yo y yo puedo ponerle más datos además porque puedo decir y lo he hecho he cogido toda la historial de no sé cuántos años y he puesto en cada punto qué estaba haciendo si era por ocio si era para quedar con gente si fui para tal bueno dentro de lo que recuerdo y eso Google no lo sabe no lo sabía porque yo los datos los saqué de Google es decir yo tengo muchos más datos para poder entrenar eso así que voy a estar súper vigilado en los próximos años Muy bien pues no sé si alguien más tiene una pregunta ya es ni 10 o sea que habría que que cortar más ahora nos hemos pasado un poco del tiempo y si nadie más tiene una pregunta pues lo dejamos por aquí Pues muchas gracias Muchas gracias Todos y todas Muchas gracias a ti Mario por por estar aquí con nosotros hoy y gracias a Desmusea por invitarte y nada esperamos ver tus proyectos en el futuro Gracias Gracias Hasta luego Chao, chao